Cartillo, papel, alambre, regra, tapas de botella y muchas cosas más. Primero medimos. Cortamos con la tijera. Ese papel es cartulina. Volvemos a medir. Pa, 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 pa. Ahora como están cortados, tomamos la cita. Y lo cubrimos. Uno por uno. Rápido, rápido, rápido. Y ahora tomamos un pedazo de madera. Y con el martillo, mami, está abriendo un hueco a la tapa. Y ahora a todos los demás. Y aquí vienen los aros. Está pegando las cartulinas. Está pegando las cartulinas. Mami, muy rápido. Está pegando muy lindos. Mami, muy rápido. Está pegando muy lindos. A. Es para pegar las tapas. Con ese alambre. De dos. De dos. De dos. D. 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 A mi mañana me pongas una pantareta O mejor hago una yoga Es muy fácil Esa cinta es para que no se vea el alambre Apera, apera, apera Me está quedando muy lindo Lindo, lindo, lindo ¡Guau! Es una pantareta de verdad ¡Qué lindo! Suena y todo Ahí hay tres ¡Qué divertido! ¡Adiós!